Buenos días, mi nombre es Marixa Blandón Blandón. Somos del colectivo de artesanías Mujeres del Plomo, las que elaboramos las pulseras con semillas naturales. La semilla que tengo en mis manos es de guanacaste. El guanacaste viene en esta presentación, diría yo, tiene forma de una oreja. Algunos le llaman orejas a la semilla, ¿verdad? Hay que sacarla igual con mucho cuidado porque es bastante pegajoso el líquido que trae. Para poderla trabajar tengo que darle unas dos semanas de sol, tengo que darle bastante sol para poderla trabajar. Aquí estamos con Melba, ella nos va a hacer este proceso de selección de semillas, luego que nosotros tenemos las semillas ya listas para trabajarla. Bueno, vamos a seleccionar las semillas porque no todas las que sacamos de las vainas están aptas para trabajarlas. Entonces vamos a seleccionarla. Esta semilla es de guanacaste. Para un estilo de una pulsera, si es gruesa, son más o menos 20 semillas. Y si son, si es una pulsera sencilla, son de 10 a 12 semillas. Hay de variaciones y para seleccionarlas hay que buscarlas porque sean todas iguales porque si no la pulsera queda quismeta. Entonces se busca en la selección de las semillas, se busca que sean iguales o parecidas. Ahora vamos al proceso de la perforación de la semilla. Para perforar la semilla tenemos que poner la mano sostenida en algo porque si está en el aire la semilla se varea, entonces se jinta uno los dedos. Entonces tiene que estar la mano sostenida en algo. Ahora ya terminé de perforar la semilla. Voy a una segunda selección porque también hay que seleccionarlas de nuevo porque a veces el hoyito queda variado, entonces no se puede trabajar. Entonces voy a seleccionar las semillas para luego pasar a la elaboración. Ya tenemos la semilla para elaborar la pulsera. Vamos a buscar los materiales ahora. Esta pulsera lleva más o menos dos yardas de hilo. Ahora sí vamos a la elaboración de la pulsera. Aquí este le estamos haciendo el primer nudo, que es el que lleva la pulsera al principio. Luego se le hace otro nudo doble, que es donde ya vamos a iniciar la pulsera, la primer semilla. Además que con este hilo hay que trabajar concentradamente porque estos nudos de varias vueltas si se le va mal a uno, entonces uno tiene que volverlos a soltar y con este hilo cuesta soltar. A través de Pulsera Project he ganado con mi familia muchos beneficios porque ha sido una ayuda principalmente económica muy grande. Yo sé que con este trabajo haciendo las pulseras pues tengo un ingreso económico y después de eso me sirve como terapia porque también los problemas, usted sabe que tenemos problemas siempre, entonces como que los problemas se disipan mientras uno está trabajando, está pensando en el trabajo y se disipan los problemas. Me sirve como una terapia también. Aquí ya terminé la pulsera, esta era la última semilla que puse. Luego se le hace el nudo con los dos hilos y cortamos. Cortamos el pedazo. Con este mismo hilo hacemos el candado. Voy a ocupar a mi compañera para que me tenga ahí para hacerle el candado. Casi siempre ocupamos a otra persona y si no pues tenemos que buscar cómo hacerlo sola. Aquí voy a cortar las puntas que ya no se ocupan y luego pues quemo las puntas para que no se devuelvan y no se saque el candado. Este candado sirve para abrir y para cerrar a lo ancho y grande de la mano, le pasa la mano hasta la muñeca. Luego pues ocupamos vaselina o aceite menen para limpiar porque no, para que quede natural. Únicamente para dar brillo o limpiar lo que queda de polvo. Y se fija pues, hemos hecho la pulsera de Guanacaste conmigo. Somos el colectivo de Artesanías Mujeres del Plomo. Gracias por habernos acompañado en todo este proceso de elaboración. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados en San Ramón, Matagalpa, Comunidad del Plomo, Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!